¿Qué es la problemática de cada país? La problemática de cada país debe resolverla la población de cada país, por el principio de autodeterminación de los pueblos. Corresponde a los nicaragüenses elegir su forma de gobierno y corregir los asuntos. Nos preocupa, por supuesto, históricamente, como política de Estado, la violación persistente de los derechos humanos. Nos preocupan mucho los presos políticos y sus familiares, nos preocupa mucho la falta de libertad de prensa y otros aspectos que han sido resueltos por los organismos internacionales en cuyas resoluciones hemos apoyado la restitución del orden democrático y de libertades en Nicaragua. Gracias. 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 Gracias.